Amanecer Un día más Y me doy cuenta que a mi lado tú estás Ha pasado el tiempo y nuestro amor creciendo Es que nuestro pacto lo estamos viviendo Prometí estar contigo hasta el final En salud o enfermedad, estemos bien, no estemos mal Si me amas, que venga la mañana Que nos encuentre juntos, que el fuego no se apaga Es que ese amor es para siempre y nunca muere Estamos viejitos y nos amamos como nene Te tengo metienes, amar no nos conviene Amor eterno, amor forever Es que ese amor es para siempre y nunca muere Estamos viejitos y nos amamos como nene Te tengo metienes, amar no nos conviene Amor eterno, amor forever Amor forever Amor que todo lo espera 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 Todo lo sufre Y nunca deja de ser Es que ese amor es para siempre Y nunca muere Estamos viejitos y nos amamos como nene Te tengo metienes, amar no nos conviene Amor eterno, amor forever Es que ese amor es para siempre Nunca muere Estamos viejitos y nos amamos como nene Te tengo metienes, amar no nos conviene Amor eterno, amor forever Es que ese amor es para siempre Y nunca muere Estamos viejitos y nos amamos como nene Te tengo metienes, amar no nos conviene Amor eterno, amor forever Amor forever Amor forever Amor forever Amor forever Oh 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 Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, I want home.